En el interior del mercado La Placita, ubicado en el municipio de Malacatán, en el departamento de San Marcos, bomberos voluntarios rescataron a un recién nacido que se encontraba envuelto en sábanas y que horas antes fue abandonado en ese lugar. Fue trasladado al hospital de la localidad. Médicos que atendieron al infante le calculan al menos ocho días de nacido. Pese a las bajas temperaturas, afortunadamente su estado de salud es estable. Autoridades investigan este caso para dar con los responsables.